¡Sigue siendo campeón de peso, Wester y WRG! ¡Felicidades! ¿Qué les puedo decir? Gracias a toda la gente que se dio cita el día de hoy. Yo creo que yo no me llevé la victoria, se la llevó toda esta bonita gente que fue testigo del encuentro del día de hoy. Reconozco a mi rival, excelente calidad que tiene, pero que se sigan formando porque hay campeón intercontinental de peso, Wester, para rato. No es por alarmarte, pero más bien por felicitarte, pero gente importante de WRG se acercó conmigo acabando tu lucha. Decirme que esta es considerada una de las luchas del año. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que yo no puedo juzgar esta lucha a la mejor del año. Quien la juzga es la gente que asiste, la gente que se dio cuenta de cómo nos entregamos arriba del ring. ¿Qué te puedo decir? Yo me entrego al mil por ciento gracias a ellos y el día de hoy salimos con la victoria. Un rival nada fácil, sabemos que es una rivalidad desde que eras el personaje anterior, pero el día de hoy puede que llegue a culminar esta rivalidad con este campeonato todavía. No lo sé, puede ser que a lo mejor llegue a terminar hoy la rivalidad, no sé siquiera algo más como las cabelleras. Y si es así, yo estoy puesto, la gente se dio cuenta de la lucha de hoy. Ah, imagínense un máscara contra máscara. Mientras tanto, multi, felicidades por este campeonato todavía, una de las mejores luchas de WRG. Gracias, y esta lucha es para toda la gente que me ha estado apoyando, toda la gente que está en el cielo. Para todos mis fanáticos, los que me han seguido, se las dedico a toda mi gente. Muchísimas gracias amigos, aquí está el todavía campeón multifacético junior. Regresamos con ustedes.